Los estelianos que no estamos muy acostumbrados a los fuertes sismos, por eso muchos pobladores vivieron un momento de angustia luego que un terremoto de 6.2 grados sacudiera el país. Una familia que vive en el barrio Montesinaí informó que las paredes de la casa se partieron por el temblor ocurrido ayer a las 5 y 27 de la tarde. Están las paredes rajadas prácticamente, el piso de abajo, en el baño están las paredes rajadas, el perlín se separó del techo de las cajas. ¿Lo sintió usted? Es que yo venía en una ruta, los cuatro, los tres niños y mi esposo. ¿Y ellos qué dicen? Están asustados porque como nunca viven. Sí, buenísimo, bueno la niña incluso está todavía que no se sale de su asombro de lo que pasó. ¿Y ahora qué esperan ustedes con esta situación? Bueno, esperamos pues, bueno, por el momento mantener la calma. Y otra cosa pues que si nos van a ver, si vienen alguien a ver, a ver en qué nos pueden ayudar. No ayudar, sino que a ver que qué se puede hacer. Los pobladores se salieron a las calles por temor que los techos o paredes se cayeran y los golpearan. Las familias estelianas permanecieron por un buen tiempo en las calles. Sentí que toda la casa se estremeció aquí donde la hermana Leonor. Terrible. ¿Alguna vez lo habías sentido así? No, esto fue lo más sorprendente, fue lo más grande, lo más que se ha sentido tan fuerte como el día de hoy. ¿Hasta se fue la energía? Se fue la energía. Estábamos sentados y de viaje se movió todito. ¿Qué pensaste en el momento? Nervios y salimos para afuera. Una vez que se decretó la alerta preventiva, todos los miembros del Comunpret se reunieron en la comuna para iniciar el proceso de inspección y evaluación de daños. Si hubo una alarma porque la gente lo sintió muy fuerte, tenemos la información de parte de la Comunidad Rosario Murillo que se desarrolló en la parte norte del lago de Managua, pues que relativamente en distancia no es muy largo de estos lados. Hemos hecho un rondín de información sobre los seis municipios, no hemos tenido incidencias mayores más que el mismo comportamiento del fluido eléctrico, de las comunicaciones y el agua que ya se está restableciendo. Ahorita estamos en la pesquisa ya puntual, barrio por barrio, comunidad por comunidad, para detectar cualquier situación que se pueda presentar y validarla con la información que nos pueda brindar la comunidad. Respecto a las afectaciones reportadas en una vivienda del Monte Sinaí, donde las paredes y pisos se reventaron, el alcalde sostuvo que están evaluando esto y otros posibles daños. Hemos hecho un rondín también sobre los hospitales, los dos hospitales de este LIS, el de la Trinidad y el de San Juan de Dios, están completamente en disposición y activados, ¿verdad? Su sistema, también el sistema penitenciario está prácticamente controlado. Hay una cantidad de reclusos que, bueno, también puede haber una situación difícil. Ya tenemos información que todo está estable, que no hay ninguna situación anormal. Los centros de salud no tenemos ningún reporte de problemas ni las escuelas. Es decir, gracias a Dios, pues en términos generales estamos bien, recibiendo y monitoreando la información del CINAPRED, de la compañía Rosario, que está comunicándose de forma directa. Y nosotros vamos ahorita a puntualizar alguna incidencia que puede ser informada, que hay que validarla, pues no queremos apresurar. Según los reportes de INITER, Mateare y Managua, fueron los municipios del país donde más daños en las viviendas causó este temblor, que mantuvo despierta a la mitad de los pobladores, que temían una réplica similar o más fuerte. Para Todo Noticias, les informó Huascarirías.